Pues bien, en esta ocasión vamos a desarrollar un tema complementario que ha ido cobrando poco a poco importancia por ser una enfermedad que va emergiendo y pues más que una enfermedad que va emergiendo es una enfermedad que se estudia, que tiene relativamente poco tiempo de haber iniciado su estudio formal en razón de que se le encontraba de forma muy esporádica y han crecido al menos unos cuatro grupos de investigación en torno a esta enfermedad y esto ha llevado a reportar algunos miles de casos en nuestro país aunque la situación de su reconocimiento por parte de la población sigue siendo todavía muy pobre y en consecuencia las posibilidades de que se presente son importantes. Así que esta enfermedad forma parte de la cotidianidad para mucha gente de nuestra población o el riesgo de contraerla debido a un hecho muy simple, el consumo de la carne de pescado cruda, situación que ocurre frecuentemente. Así que la anatostomía sí se está relacionada con los perros y los gatos sobre todo, pero también con los cerdos y con una gran cantidad de animales silvestres que funcionan como sus hospederos definitivos y el parásito en ellos vive enterrado en la pared del estómago en el que causa unas lesiones bastante importantes de tipo nodular que afectan el consumo de alimento por parte de los animales. En este caso otra vez hay que señalar animales que consumen pescado crudo para desarrollar la forma adulta del parásito. En el caso de los humanos, ellos funcionan como los perros intermediarios totalmente accidentales y terminales y desarrollan varias formas de la enfermedad. La anatostomiasis casi siempre se manifiesta en la piel, pero puede presentarse en vísceras como el cerebro, por ejemplo. Puede presentarse en algunos otros tejidos como los pulmones. Entonces, pueden afectar los ojos esporádicamente y como ya lo señalé, pueden presentarse en diferentes áreas del sistema nervioso. Están identificadas una serie de especies de anatostoma, entre las que la que se presenta en el humano regularmente es anatostoma binucleato. Esto, sí, originalmente fue descrito en anatostoma spinigerum, esto es sobre todo en la zona del Pacífico, en el lejano oriente, y se creyó al principio que en México estaba presente esta especie, pero estudios que han ido evolucionando han permitido establecer la presencia sobre todo de binucleato y la existencia de algunos, por ejemplo, anatostoma prosionis que se presenta en los tlacuaches y que ha sido identificado en algunas ocasiones. Sí, así que este es el organismo, un organismo de 2 o 3 centímetros, de aspecto bastante singular, que vive en el estómago y al que más adelante vamos a referirnos en su morfología. Así que tenemos tres especies en particular que pueden resultar de interés. Los felinos, que pueden ser los domésticos y los silvestres, los perros, los cerdos, pero además otra gama de animales silvestres. Ya lo señalamos, el parásito vive enterrado en la pared del estómago, forman nodulaciones y estas afectan gravemente la estructura y la fisiología de esta víscera. En el comosperos intermediarios se pueden situar dos grupos muy específicos, uno de invertebrados, que son los copépodos. Estos son parientes de los camarones, por ejemplo, y son estructuras microscópicas. Aquí tenemos cuatro géneros identificados, probablemente ciclops y mesociclops sean los más comunes. Estos organismos viven en el fondo de los cuerpos de agua, aquí particularmente está identificado cuerpos de agua dulce o cuerpos de agua salobre. Estos son los organismos que vienen a la salida de los ríos, por ejemplo, que desembocan en el mar. Y se trata de organismos que se alimentan de materiales del fondo del agua, lo cual les permite tener acceso a las heces de los hospederos definitivos, con las cuales se eliminan huevos. Y esto permite que se desarrolle un estadio larvario en el cuerpo de los copépodos, que sería el primer estadio del ciclo de este parásito. Los segundos hospederos que resultan de importancia son particularmente peces. Esos peces son peces que viven en el fondo del agua, o son los que se conocen como estuarinos, que viven en los cuerpos de agua dulce o en la zona de desembocadura de los ríos, entre los que hay algunos organismos cíclicos. Y aquí hay una cosa que resalta. Son sobre todo pescados que no son parte de la dieta regular de la gente. Son pescados que no son comúnmente consumidos por los seres humanos, pero que eventualmente se filetean y se consumen crudos, permitiendo el desarrollo de los parásitos. Regularmente en estos organismos se van a encontrar los terceros estadios evolutivos, que serían las fases infectantes. De manera que, además de los peces, existen toda una gama de otros hospedos paratécnicos que no resultarían indispensables para que se complete el desarrollo. Entre los que están las ranas, algunos ratones, algunas víboras, que se ha encontrado con alguna frecuencia pelícanos, pero también esto ha sido observado en algunas aves del tipo de las gallinas y de los pavos. Ellos alojan larvas tres en estado avanzado de desarrollo, de manera que nosotros, los seres humanos, somos hospederos accidentales y la característica en este caso es que consumimos la carne de pescado crudo y la principal modalidad que está involucrada es el famosísimo ceviche. En todo el país se consume ceviche. Esto particularmente ocurre en las zonas costeras de nuestro país, pero esta cosa ha sido identificada también en algunos estados del centro. Así que, si hablamos de nastosomiasis en general, esta está dispersa sobre todo en el sureste de Asia. Tal vez uno de los países en los que más identificado está el problema es en Tailandia, en Japón. Ahí están los expertos en este tema. Y en el caso del continente americano, se considera que México es un país endémico. Pues ocurre como en muchos otros casos. No se había estudiado y en la medida que se comience a estudiar, se detecta que está presente. En el caso de México, se identifica a lo largo de 12 estados de nuestro país como estados en los que es común esta cuestión. Algo que resulta interesante es que se les ha encontrado en estados del centro. Pero, sí, particularmente hay casos reportados en la zona de Aguascalientes, cosa que resulta bastante singular, considerando que se trata de una enfermedad asociada al consumo del pescado y sobre todo al pescado crudo. Pero, aquí la cuestión, sí, en México el consumo de ceviche puede resultar algo regular. Así que, epidemiológicamente, podemos señalar que perros y gatos pueden tener un papel importante, ya que hay un buen porcentaje de perros y gatos ferales. Sí, y también esto puede ocurrir con el caso de los cerdos. Ya hemos visto otros temas en los que el cerdo tiene un papel importante por los sistemas de traspatio, o los sistemas en los que los animales se mantienen totalmente libres y consumen cualquier tipo de material. Sí, así que estos animales tienen que consumir pescado crudo. Sí, y esto, pues, hay que considerarlo. Ni pensamos regularmente que un perro o un gato puede consumir pescado crudo, o no pensamos que, ellos no piensan que pueden comer pescado crudo, pero el hambre es más fuerte que todo. Y comen pescado, pueden desarrollar este tipo de parásitos y convertirse en una fuente de contaminación. Esto nos lleva, entonces, a qué es lo que pasa con los humanos. Sí, regularmente se acostumbra a consumir el pescado cocinado, o sea, la cocción destruye regularmente las larvas, pero hay la modalidad del ceviche que permite que la gente consuma pescado crudo. La condición del ceviche es básicamente la carne del pescado que va marinada con el limón. El marinado, básicamente, lo que hace es ablandar las fibras de colágeno para hacerlas más fáciles de digerir, pero no tiene ningún efecto sobre las larvas infectantes de natostoma. Sí, así que otra característica interesante es, si bien es cierto que hay una gama increíble de tipos de pescados, solo hay tal vez no más de 10 o 15 tipos de pescado, que son los que regularmente consume la gente. De modo que hay otros que no son parte de la dieta, pero que recientemente se han encontrado, o han encontrado los pescadores, que pueden filetear los cuerpos de estos animales e integrarlos en el ceviche, y ya mezclados, pues saben al limón, básicamente, y esto favorece que se venda, que le encuentren algún valor económico a la carne de estos pescados, pero que esto se integre a la dieta de los humanos y provoque la infección. Aquí podemos señalar, se trata de una parasitosis que se comporta como el síndrome de larva migrans visceral, con el detalle de que estas larvas, efectivamente, pueden estar migrando cíclicamente en los tejidos, y generar una enfermedad que pueda ser bastante importante. La otra situación que resulta de interés es el fenómeno de la transgubulación, en el que la gente empieza a adoptar costumbres, hábitos de consumo de pescado asociados con lo que ocurre con la gente en el oriente. Entonces, en el oriente se acostumbra bastante el consumo de pescado crudo, de fragmentar la carne de estos animales y consumirlos tal y cual, lo cual facilita y por eso es tan importante el problema en Japón y en Tailandia asociada con el consumo de pescado crudo. Así que esto causa un síndrome, es un síndrome importante en el caso de los perros y de los gatos, que puede llegar a provocarles la muerte, y en el caso de los humanos, pues afectaciones dermatológicas, neurológicas, respiratorias y oculares, que también eventualmente llegan a provocar la muerte o hacer que la vida de las personas sea bastante complicada. Así que esta situación, que para la mayoría de nosotros es algo totalmente atípico, en las zonas costeras puede resultar frecuente, dado que el pescado eventualmente es arrojado por el mar, o sea, mueren en la superficie y los perros aprovechan para consumir su carne, de tal manera que va a resultar común que los pescadores, por ejemplo, desechen parte de lo que han pescado, en razón de que se trata de organismos no comercializables, o bien gente de buena fe que les arroja algunos pescados a los perros para alimentarlos, para darles una oportunidad de vivir un poco mejor en cuanto a la nutrición se refiere, y a la condición en la que el perro regularmente se acerca para tratar de obtener algo de alimento de estas personas. Así que también podemos encontrar eventualmente el cuerpo de los pelícanos que mueren por alguna razón y que pueden ser depredados por los perros ferales, de tal manera que estos hospederos definitivos pueden estar eliminando continuamente una gran cantidad de huevos favoreciendo la contaminación del ambiente para interactuar con su primer hospedero intermediario que es este grupo de los organismos copépodos. Aquí vemos una fotografía en la que la gente aprovecha si estos son desechos de pescado que han sido utilizados para alimentar a los cerdos. Aquí, pues esto sí le hace justicia al concepto del cerdo, del puerco, del marrano. Los animales viven en condiciones bastante deficientes y son alimentados con productos que resultan bastante riesgosos. Así que pueden encontrar los pescados y de alguna manera integrarlos en el ciclo de vida. El mismo fenómeno podríamos encontrar con los gatos. Los animales pueden encontrar los cadáveres de hospederos intermediarios e integrarlos en su ciclo con alguna facilidad. Aquí vemos desechos del procesamiento de pescados que eventualmente pueden llegar al tubo digestivo de los perros y de los gatos. Y aquí tenemos una forma bastante sabrosa de infectarse consumiendo el ceviche que no es otra cosa que el pescado tratado con limón y aderezado con una serie de vegetales que forman parte de la dieta de mucha gente y que la gente ha aprovechado para tomarlo como una forma de vida. Incluso en algunos lugares esta es una fotografía tomada en un mercado de Lima, Perú en los que esto es la dieta prácticamente de muchísima gente y la gastronomía de los peruanos resulta totalmente favorable para el desarrollo de la natostomiasis. Así que aquí vemos otra situación. El procesamiento de la carne de pescado y el hecho de que esta puede ser integrada en el desarrollo de algunos guisos japoneses, por ejemplo, o tailandeses que gradualmente van cobrando importancia a nuestro país. De modo que estamos en una época en la que el comercio global, la cultura global que existe en el mundo permite que la gente se alimente. En otros casos vamos a encontrar la condición relativamente común en la que se maneja el concepto de a dónde fueres haz lo que vieres y en algunas circunstancias la gente se ve obligada al consumo de la carne cruda y pues esto favorecería el desarrollo. Así que esta enfermedad está documentada en muchas zonas del país. Destacan aquí especialmente los estudios que desarrolla la doctora Díaz Camacho y la doctora Díaz Camacho en Sinaloa, en un lugar donde hay una gran cantidad de reportes de esto en razón de los estudios de esta doctora y también el doctor Álvarez en el estado de Nayarit del que también hay una serie de publicaciones aunque esto está documentado también por gente de la Universidad Autónoma Metropolitana y por la gente de la Universidad Nacional Autónoma de México encabezada por el doctor Lamott que ya murió pero que dejó todo un cúmulo de información en torno a esta situación así que sobre todo esta cosa se ha enfocado a encontrar los peces bueno las diferentes géneros y especies de peces y la carga parasitaria que pueden llegar a presentar aquí encontramos el estudio con diferentes números de animales y la carga parasitaria que llegaban a presentar que aquí pues no son muchos pero las situaciones que esta carne es consumida pero el humano desarrolla un problema para los seres humanos esta situación también la estudiaron para ver la cantidad de animales capturados contra la cantidad de animales que se encontraban infectados y pues aquí ustedes pueden ver prácticamente hay una prevalencia del 100% con animales que pueden llegar a tener una gran cantidad de larvas en su cuerpo y justo este es un estudio del doctor César Álvarez que de hecho es egresado de aquí de la facultad aquí se puede observar el aspecto de las larvas presentes en la carne de estos animales que se mantienen viables perfectamente si se tratan con limón así que se han recuperado grandes cantidades de estas de estas larvas y aquí vemos pues los principales tipos de lesiones que se asocian a la anatostomiasis que son los de tipo cutáneo así que de cierta forma tienen algún parecido con lo que vimos con dermatitis serpenteante reptándia o con el síndrome de larva migrans cutánea solo que en este caso se trata de un evento que es muy agresivo de un evento que resulta muy doloroso para la para la gente y que crea una auténtica psicosis porque hasta hace muy poco tiempo los principios activos que se usaban lo único que hacían era activar a las larvas y generar molestia entre la entre la gente actualmente ya encontraron un producto que si las mata que se hace que salgan del cuerpo de la gente pero aquí la cuestión es la tasa de infección que se produce hace que la gente se esté infectando continuamente y que se presenten este tipo de manifestaciones así que esto corresponde todavía a ese estudio de humanos y pues en ese estudio fue un auténtico brote en el que encontraron de una comunidad de pescadores hasta el 34% de la población consumía el ceviche y se asociaba a su a su presentación entre esa población entonces aquí vemos lesiones de tipo cutáneo asociadas en ese brote lesiones de tipo cutáneo asociadas en ese brote que generan un cuadro bastante grave los natostomas pertenecen al grupo de los espirúridos y estos organismos son pequeños miden entre 2 y 3 centímetros presentan una coloración rojiza de cuerpo y probablemente la parte más relevante radica en la parte anterior si la parte anterior de natostoma está caracterizada por la presencia de este vulvo cefálico este vulvo cefálico que está dotado por la presencia de estas espinas que son retráctiles por la capacidad en este vulvo de la secreción de materiales enzimáticos de materiales tóxicos que van a permitir que el gusano se alimente de sangre específicamente y aquí no se observa muy bien pero están presentes dos labios que son característicos de los de los espirúridos otra característica que es interesante es que el cuerpo de este tipo de parásitos está totalmente cubierto de espinas y entre las espinas que hay en el en este vulvo cefálico y las que se encuentran formando anillos alrededor del cuerpo de los gusanos tienen patrones numéricos y morfológicos que son característicos y que han permitido hacer la diferenciación de este tipo de de especies de de parásito permitiendo su caracterización entonces aquí vemos un ejemplo de hecho en este si se alcanzan a ver los dos labios a los que me refería si este es un un organismo prototípico de natostoma y en esta fotografía se puede ver lo que les comentaba respecto al patrón de morfología de las espinas aquí mientras estas espinas son únicas terminan en una sola punta en este caso terminan en una doble punta y en este caso puede haber una cierta asimetría en el tamaño de las de las de las espinas de modo que aquí se puede ver una comparación de cinco especies si de acuerdo con esta fotografía son natostoma millazaki natostoma prosionis natostoma turgidum natostoma lamotei y natostoma socialis si si se hace esa observación puede haber una serie de diferencias entre estas cinco y en el caso de nuestro país no aparece esa fotografía pero creo que es esta fotografía esta corresponde a natostoma binucleatum que es la especie que más comúnmente se ha encontrado en nuestro país entonces aquí es cuestión de hacer la diferenciación pero lo señalo esa es la característica aquí vemos estadios larvarios de natostoma de los que se pueden encontrar encristados en el tejido muscular de los pescados si este es el tercer estadio de natostoma y aquí está lo que señale característico el bulbo cefálico y el cuerpo está cubierto de pequeñas espinas el ciclo de vida de este nematodo es indirecto ya lo señale los hospederos definitivos regulares son el perro el gato y el cerdo ellos tienen alojado en una lesión nodular en la fase adulta de este parásito el cual va a estar liberando huevos son huevos muy característicos porque presentan un opérculo están blastomerados y son expulsados así con la materia fecal van a caer en el agua y este material regularmente se sedimenta y esta condición de sedimentación es lo que permite que los huevos sean consumidos por el primer hospedero intermediario en este caso son estos crustáceos del grupo de los copépodos son muy pequeñitos y estos copépodos consumen toda clase de materia orgánica lo cual permite que consuman los huevos y al consumir los huevos desarrollan en el primer estadio el arbario del parásito el cual puede mantenerse por un tiempo de meses en el cuerpo de los copépodos y estos tienen que ser depredados por los peces y algunos otros hospederos paraténicos y esto va a permitir que tras la ingestión del copépodo se libera la larva y esta larva migra por el cuerpo del pez para inquistarse en el tejido muscular en las vísceras de los peces y alcanzar el tercer estadio evolutivo este segundo hospedero intermediario puede ser depredado por los pelícanos por ejemplo que se convierten en hospederos paraténicos si ustedes recuerdan el hospedero paraténico es un hospedero que aloja los parásitos pero permite solo un desarrollo limitado de estos organismos de modo que eventualmente estos hospederos paraténicos pueden participar en el ciclo siendo depredados por perros gatos o cerdos pero la condición regular es que el segundo hospedero intermediario se ha comido por el definitivo y de esta manera van a ingerir la larva 3 y esta larva 3 evolucionará por otros dos estadios el cuarto el quinto y dará origen a formas adultas se puede llevar meses en que se desarrolle esta situación y lo reitero se asocia con el acceso de estos animales a los cadáveres de los peces que alojan la fase larvaria en el caso de los humanos solo se desarrolla el tercer estadio el larvario los humanos son considerados como hospederos paraténicos y las larvas van a presentarse en diferentes zonas anatómicas de modo que se enquistan y se reactiva su movilidad cada determinado tiempo provocando una serie de alteraciones en la piel en los ojos en algunas vísceras de hecho puede haber algunas manifestaciones digestivas asociadas con estas larvas o asociadas a la migración por el cerebro entonces aquí vemos un ciclops una muy bonita fotografía de un ciclops que es el primer hospedero intermediario y aquí vemos al menos un par de estadillos larvarios de natostoma que están en la primera fase de evolución y que tendrán que ser consumidos por un segundo hospedero intermediario para desarrollarse de tal manera que en el caso de los hospederos adultos los parásitos se alimentan con sangre van a formar esas nodulaciones en el estómago que pueden ser nodulaciones de grandes dimensiones y básicamente lo que hacen en el estómago es digerir los tejidos para penetrar bajo la submucosa y van a van a formar la lesión nodular que está comunicada con el estómago así que una buena parte del problema está relacionada con todas las secreciones del bulbo cefálico y las excreciones del parásito que generan una reacción contra la presencia de este tipo de organismos y que va mezclada con las enzimas que le permiten digerir el tejido para establecerse en zonas muy específicas del estómago provocando el problema en el caso de las larvas podemos comparar los efectos de los estadios larvarios con los que causa el nematotoxocaracanis al cual en otro video ha sido descrito así que la característica aquí es si bien ingresan por vía oral desarrollan una migración que los lleva para una gran variedad de tejidos entre los que destaca la implantación en el tejido muscular en la que básicamente se pueden enquistar crecen de hecho esta es una característica de estos estadios larvarios que pueden crecer y que pueden ir destruyendo los tejidos mediante sus secreciones y excreciones pueden ir lesionando rompiendo los tejidos y provocando hemorragias y lo más importante en este caso es que desencadenan una respuesta inflamatoria que hace que se genere una buena parte de las manifestaciones de la enfermedad así que en este caso en particular se trata de algo que persiste se trata de algo que continuamente va a estar generando molestias y dañando los tejidos entonces aquí podría ser relevante el daño que se produzca en el ojo si la larva llega a migrar al ojo el daño que se produce en el cerebro ya que continúan migrando en el tejido nervioso y la persistencia de las lesiones bajo la piel que hacen que la gente desarrolle una verdadera psicosis respecto a la presencia de estas larvas por lo doloroso que representan las lesiones y porque además son muy visibles así que aquí puede ser especialmente relevante que estas larvas producen una gran cantidad de antígenos de secreción y excreción que son de diferentes naturalezas y que desencadenan reacciones inmunológicas bastante importantes que están asociadas también al desarrollo de lesiones así que en los dos poderos definitivos tal vez la característica más importante es que los animales tienen vómito pueden llegar a desarrollar diarrea pero dado que tienen una digestión bastante deficiente ellos pierden peso repito vomitan con bastante frecuencia y dejan de consumir alimentos dado que resulta dolorosa la digestión y aquí tenemos que recordar en el caso de los perros si se trata de animales que vomitan esos son los perros regularmente vomitan pero en este caso se trata de algo que hace que estén vomitando continuamente y que les resulte dificultada la forma en la que se alimentan los perros tragan el alimento y en el estómago ocurre un proceso bastante intenso de digestión así que esto puede ser importante pero no hay que olvidar esto lo vamos a encontrar en perros en gatos y en cerdos perros de tipo feral así que no hay forma de que se les dé una atención y pueden permanecer infectados durante largo tiempo así que aquí vemos las lesiones que se presentan relacionadas con la presencia de los de los natostomas en la pared gástrica si son lesiones bastante intensas que podrían afectar importantemente la digestión y el consumo de alimento por los animales en el caso de las humanos aquí tenemos un ejemplo de lesiones cutáneas más adelante vamos a ver varias otras fotografías de modo que se generan lesiones de tipo de matoso con una intensidad bastante importante de llegada de sangre muy dolorosas muy prooriginosas y que duran bastantes días y que se pueden ir extendiendo gradualmente lo interesante que aquí es así como aparecen pueden llegar a desaparecer pero esto pone en jaque a la gente porque estas larvas con relativa ciclicidad se reactivan y generan mayores lesiones así que esta es la forma clínica que se ha encontrado más frecuentemente aquí vemos secuelas de esas migraciones regularmente en estos casos pueden migrar varios centímetros al día y se pueden presentar en diferentes zonas y esto descontrola esto saca de balance a la gente este tipo de lesiones podrían ser de las más de las más comunes aquí podemos encontrar esto relacionado con una persona que consume una gran cantidad de pescado crudo que contenía una gran cantidad de larvas y que en consecuencia desarrolló esta migración muy intensa en el caso de la forma ocular es poco común pero si se llega a presentar ya están identificados casos en México genera una serie de alteraciones en la capacidad visual de la gente así que hay toda una serie de cuestiones que pueden encontrarse relacionadas con esta pero que podrían ser generadas por diferentes enfermedades en nuestro país en el caso de la forma neurológica también es algo que saca de balance a los médicos porque genera dolor un dolor bastante importante en los miembros pélvicos y va a generar una serie de alteraciones neurológicas que podrían ser confundidas con toda una gama de enfermedades en el caso de la forma pulmonar genera lesiones en el tejido parenquimatoso que están asociadas al desempeño de la función respiratoria pero como lo señalé previamente vamos a encontrar que genera manifestaciones que no son muy características y que pueden asociarse a otras enfermedades de manera que el diagnóstico de la anatostomía así sea en el caso de los perros los gatos y los cerdos se puede hacer a través de técnicas de concentración por flotación en las que vamos a encontrar este tipo de huevos que son súper singulares porque si bien si ustedes analizan esta estructura sin ver esto sin ver este opérculo esto podría fácilmente corresponder con un huevo de ansilostoma sobre todo tienen tamaños que podrían ser compatibles pero está la presencia del opérculo que los hace totalmente diferentes en el caso de los peces pues el hallazgo de las larvas que están enquistadas en el tejido muscular y en el caso de los humanos pues toda esta serie de lesiones que se pueden encontrar y que pues son relativamente frecuentes en algunas zonas del país que ya más o menos están identificadas en algunas algunas regiones y que pueden ser verificadas mediante un par de técnicas la primera y esa es la técnica de ELISA es una técnica que nos da la oportunidad de identificar anticuerpos o los antígenos del parásito y puede ser corroborada mediante la técnica de Westerners Blood lamentablemente no en todas partes lo reitero existen al menos cuatro o cinco grupos de investigación en torno a esto que enfocan prácticamente todos sus esfuerzos hacia esta cosa y que han desarrollado estas técnicas afortunadamente entre las zonas endémicas está toda la zona del pacífico y ahí tenemos la presencia de varios de estos grupos de investigadores lo cual permite en un buen porcentaje de los casos hacer la identificación del parásito como le decía se trata de Natostoma Binucleatum que es el que más comúnmente se ha encontrado así que aquí está lo que hace un momento les decía la Natostomiasis puede ser confundida con tuberculosis con sífilis con linfoma con meningitis esgeniofílica con meninguencefalitis y con hemorragias intracraniales y habrá que hacer todos los estudios de laboratorio para poder identificar a los parásitos y la parte de prevención y de control pues está enfocada por un lado a qué es lo que pasa con la población de perros y gatos y cerdos básicamente perros y gatos ferales que es el monstruo de las mil cabezas en especial ahora en las que una gran cantidad de asociaciones humanitarias protegen a estos animales ellos van a continuar siendo hospederos definitivos y a generar este tipo de problemas aunque hay que recordar hay una buena cantidad de fauna silvestre que puede estar relacionada con esto también de manera que la propuesta que se tiene es hacer un pretratamiento del pescado por cocción pero esto pues rompe el encanto si pensamos en el ceviche si cualquiera de ustedes ha comido ceviche tiene un sabor súper singular y la cocción elimina parte del sabor de manera que esto todavía no se ha popularizado entre la población y sigue siendo una condición de riesgo en el caso del tratamiento pues el producto que se ha encontrado más efectivo esencialmente es la ivermectina que va asociada con la aplicación de corticosteroides durante periodos cortos para reducir la inflamación y matar a los estadios larvales si originalmente se ha usado el albendazol pero en el caso del albendazol no tiene un efecto muy importante y no mata a las larvas esencialmente la estrategia es tratar de que se salgan y ya hay una marca identificada de ivermectina que la primera fue el Ivexterm y aquí hay una segunda propuesta que es de Tervenzil que fueron creados o fueron formulados específicamente por el tratamiento del síndrome de larva migrans producido por Natostoma específicamente lamentablemente esto ya se ha popularizado y los médicos lo han estado utilizando ya contra otro tipo de prácitos y el espectro efectivamente es contra ellos así que debemos de tener bien claro que el marinado de los mariscos no mata a las larvas de hecho de acuerdo con la experiencia que tiene la gente que trabaja con estas cosas en realidad las alborotamas como la que tiene un efecto de irritación pero no las mata así que esto sigue siendo un factor de riesgo podemos señalar existen algunos otros organismos tal vez no directamente relacionados con Natostoma pero sí con los escáridos entre los que le destaca por ejemplo muy comúnmente este Anisakis simplex este es un hematodo súper común es parte del ciclo de un parásito de delfines pero también se han encontrado algunos de estos especies de este género presentes en los lobos marinos por ejemplo existen otros otros organismos como Terranova por ejemplo o la Goquiláscaris que tienen ciclos muy parecidos y que son un riesgo en este caso si pensamos en el caso de Anisakis este se puede encontrar en una gran cantidad de pescados afortunadamente en el caso de este de este género los estadios larvarios se depositan en las vísceras y en el caso de nuestro país normalmente cuando vamos a comprar el pescado seleccionamos lo que nos queremos llevar y el pescadero lo que hace es procesar el pescado quitarle las escamas hacerle algunos cortes y retira las vísceras y por fortuna se acostumbra a consumir este pescado cocinado y la cocción destruye los estadios larvarios aunque lo reitero sobre todo se encuentran en las vísceras de los pescados así que habrá que tener una visión respecto a lo que es comer carne de pescado en este mundo en el que vivimos